Buen día, buen día para todos. La verdad que sí, da mucho orgullo y está bueno y relaja mucho arrancar de esta manera. Sabemos que todavía hay mucho por delante, mucho para mejorar nosotros y todo el resto. Así que creo que estamos en un buen camino, se arrancó bien, se está mostrando por ahí el potencial que venimos teniendo hace carreras anteriores y no se puede plasmar siempre por una cosita u otra, no podemos plasmarlo y ahora lo pudimos mostrar en pista, así que es muy bueno. ¿Qué es lo que te gustaría mejorar del auto? Creo que tenemos un problemita de contracción, que me gustaría mejorar un poquito ahí. Y después tenemos un problemita marcado de freno, que estamos ahí esperando a Bruno Santoro que venga para ver que podemos mejorar ahí. Y creo que estamos para seguir mejorando un poco más en la segunda tanda y para estar lo más arriba posible, no de vuelta. Contame cómo salió esa vuelta. Bien, fue una vuelta tranquila, veníamos de menos a más, como le decía por ahí un colega tuyo. Creo que tenemos un gran potencial y lo veníamos marcando. Y después obviamente salió una vuelta que veníamos todos chupados con el gurisito, con Olmedo. Veníamos todos juntos y bueno, yo venía ahí cola de perro en el grupito ese y salió justo la vuelta. Así que creo que fue muy bueno porque más allá de todo sabemos que tenemos mucho para mejorar todavía. Así que lo importante es no que nos dejas tranquilos. Perfecto Mario, bueno, a seguir trabajando y lo mejor para el fin de semana. Dale, muchas gracias y un cariño para todos. Gracias.